En mi opinión, aquí en Parajaliste deberíamos hacerle un esfuerzo para ayudar a este señor. Le toca dormir en la calle y no tiene para la rienda y ya lo ponen por sus otros ojos. Este, yo no creo que el alcalde sea tan incompetente y tan injusto como para abandonar a las personas de la tercera edad, ya casi cuarta edad, a ver si se hace algo. Sí, no puede haber gente tan indolente, que me consta que la gente aquí es indolente y pues se burlan de necesitados. Hay tapabocas. Vamos a ver qué piensa el señor alcalde, el del megáfono. Gracias.